Esta navidad premiamos tu puntualidad, pagando tus recibos hasta el 30 de noviembre, recibe un cupón para participar del concurso, porque Cable Club premia tu puntualidad. Y si pagas noviembre y diciembre, los dos meses hasta el 30 de cada mes, tus cupones se multiplican y tendrás más opciones para ganar. Recibirás un cupón en noviembre y dos en diciembre para concursar de los premios que Cable Club tiene para ti. Dos televisores de 32 pulgadas, un equipo de sonido digital táctil, dos hornos microondas, ollas arroceras, licuadoras, tostadoras y cafeteras. Deposita tus cupones en las ánforas de Cable Club. Sorteo 15 de enero.